Pasó el teléfono para que les dijera unas palabras a ustedes, que es más que nada un poco lo que yo le he dicho a cada uno de quienes me he ido encontrando en la calle, de repente me preguntan cómo está Tito. Es la verdad que está súper bien, está bien ahora. Y él quería que les dijera que, de partida primero que todo, darle las gracias, que le diera las gracias a todos los artistas que están esta noche compartiendo, a los que no están acá arriba del escenario, pero que han venido en gran cantidad, veo muchas caras conocidas, que están solidarizando con Tito. Y que le diera las gracias en general a la comunidad magallánica, a la gran cantidad de amigos, correos que le han llegado y que han tenido la oportunidad de leer. No ha leído todo, pero que son muchos. Él quiere que le dé las infinitas gracias a todos por apoyarlo, por confiar en él y esperar ahora que pase todo esto, esperar el día 12 de febrero, donde se va a dar por terminada esta página, esta historia oscura que ha tenido que vivir Tito a la distancia y solo. Uno de repente, igual nos afligimos harto por eso, por el hecho de que estaba solo. Pero a la distancia viene acompañado. Yo creo que él me dijo que le dé las gracias, en realidad, infinitas gracias a todos ustedes. Pero creo que somos nosotros quienes que tenemos que darle un fuerte aplauso a Tito a la distancia. En nombre de su mamá, de Teresa que está acá, para que le cuente a Tito. Y bueno, todos los vamos a darle esto en la vida, si vuelven, lo voy a dar la noche. Por YouTube. Así que, bueno, ahora voy a dejar con ustedes a un gran tenor también. El Magallánico estuvo, la posibilidad, estuvo compartiendo escenario en la última visita que nos hizo Tito a Punta Arenas en el Teatro Municipal. Él ha querido estar presente, como dice él, yo dice por Tito, por mi amigo, quien me ha dado la oportunidad, voy a todas partes. Así que quiero que le demos un fuerte aplauso a este gran tenor Magallánico también, el señor Ignacio Gómez. Este es Granada, de Agustín Lara, y Caruso, de Luchio Tal. Te atere, con todo mi cariño, pero usted, Granada, te quiero mucho. Un aplauso para Tito, por favor, que deseas todas nuestras gracias. Muchas gracias. Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar rechido de fantasía. Mi cantar plarte de la melancolía. Granada, tierra ensangrentada, en tarde se parar. Mujer que conserva el embrujo de las agas maras. De sueño rebelde y gitana, cubierta de flores. Y beso, tu boca de grana, jugosa manzana, que me habla de amores. Granada, manor acampada, en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia, que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, granada, tu quiero estar bien. De lindas mujeres de sangre y de sol. De razas de suave fragancia, que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, granada, tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol. Granada, granada, la Virgen Morena. Granada, granada, la Virgen Morena. Granada, la Virgen Morena. Gracias.